Esto es lo que está sonando, talentos pereiranos. Tránsito Libre es una agrupación legendaria de rock colombiano. Nacida en Pereira a finales de la década de los 80, su objetivo era proyectar una música propia en la que estuviera presente la influencia de sonidos clásicos. En 1992, Tránsito Libre lanzó su primer super sencillo, con cuatro canciones, y una de ellas era Poco Tiempo por Vivir, canción que le dio la vuelta al mundo, y posicionó a Tránsito Libre en la escena musical colombiana. Actualmente, continúa tocando y produciendo música. Tránsito Libre es lo que está sonando. La emisora cultural de Pereira los invita a escuchar a Tránsito Libre. Gobierno de la Ciudad, Pereira, capital de LG.